El libro, pero no veo nada. Está bien, la próxima vez usa la puerta de enfrente. Bueno, ¿tú qué sabes? Pon papel para moscas y atrapa a una araña. Haz un movimiento en falso, por favor, y será tu fin. ¡Spiderman! Dinos, ¿por qué estás aquí? No te interesa. ¿Y quiénes son ustedes, de todos modos? Mi nombre es Titania, cariño. Eres lindo muy a tu manera. ¿Podrías decirme algo más de ti? No va a hablar. ¿Qué me dices si buscamos una explicación? Es un plan interesante, pero ¿qué les parece este? Bien, llegué a la paz de este lado y me dirijo al Pentágono. ¡Deténganlo! Cerca, muy cerca. Tengo que encontrar una puerta. ¿Cuál será de ellas? Es igual. Nunca visites el Pentágono sin un mapa de rutas. ¿Quiénes serán esos tipos? Está en la habitación peligrosa. Malas noticias. Estaba en práctica. No puedo detenerla. ¿Qué programa está corriendo? Sentinelas mortales. Mi sentido arácnido está enloqueciendo. Muy bien. Ahora parece que llegaré un poco tarde a casa. Cuidado, chicos. ¡Poder de la luz! ¡Ataca de nuevo! El poder de la telaraña está muy mal. ¿Cómo piensas que se interese si se la pasan asustándolos? Lo siento, pero no veo futuro para ti en las cartas. Bien, vea el cuantos de controles y apaga este programa. Incidida. Vaya, por fin terminó. No para ti. ¡Basta! ¿Qué es lo que quieres? Vine a verlo, profesor Charles Javier. Esto es un gamo. Esto es un gamo. ¡Suscríbete!